¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Yo soy Tony el Patito Feliz Y pues hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime Enseñándote hermosas lecciones de la Biblia ¿Cierto que sí tío? Así es Tony, disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús ¡Vamos! Será una aventura especial ¡Sí! ¡Vamos tío! ¡Vamos! ¡Eres de Jesús! Vive y crece sanamente La matutina para pequeños ya llegó Hola queridos amiguitos, ¿cómo están todos? Que Dios les pueda bendecir a cada uno de ustedes En esa linda y hermosa mañana que nos regala nuestro Padre Celestial Ya soy con Tony y estamos listos para llevar el matinal de ese día espectacular Y esperamos que tú puedas gozar de las bendiciones de Dios Tony, muy buenos días Buenos días tío, ¿cómo estás tú? Muy bien Tony, gracias a Dios Tío mira, hoy quiero saludar a una persona que nos escucha en la ciudad de Ibagué En el departamento del Tolima en Colombia Se trata de Mía Lozano Hernández Que Dios te pueda bendecir Mía Gracias por escuchar a Tony el Patito Feliz todos los días Y bendiciones también para tu mami Jessica Y para toda tu familia Que cada día puedan estar en conexión especial con nuestro Padre Celestial Así que para ti Mía, un abrazo fuerte fuerte de Tony Y también del tío Jaime Que te quieren mucho, pero mucho, muchísimo Así es Tony, nos sentimos buenos, muy contentos en ese día por llevar ese matinal Cuéntanos, ¿cómo se titula el matinal de hoy? Sí tío, el matinal de hoy es muy especial para todos Titula, Correr es hacer ejercicio Tu Biblia dice, si los que corren a pie han hecho que te canses ¿Cómo competirás con los caballos? Jeremías 12.5 ¡Yara! Dijo Rafa Te juego una carrera a ver quién llega primero a la meta Está bien, sí, quiero correr En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! Gritó Rafa mientras salía corriendo Los niños corrieron y llegaron a la meta Mientras la mamá los veía caer exhaustos al pasto ¡Niños! ¡Vengan! ¡Ya es la hora de la cena! Rafa y Yara corrieron rápido para ver quién llegaba primero ¿A dónde estaba la mamá? Mamá, ¿nos viste jugar carreras? Preguntó Rafa Yo me cansé porque comí muy rápido Dijo Yara respirando con dificultad Sí, los vi Me da gusto que jueguen y corran por el patio Correr es muy bueno porque fortalece los huesos Y si quieren crecer saludables Es bueno que corran y también salten Recuerden que nuestro cuerpo se hizo Para estar en constante movimiento Agradece a Jesús porque también puedes correr Bueno, Tony, vamos a la actividad de ese día Sí, tío, sí, sí ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo te voy a acompañar Y vamos a darle unas dos vueltas a la casa corriente, ¿te parece? Sí, tío, yo voy a ir contigo, sí Sí, claro, yo te voy a acompañar Ay, tío, sí, qué bonito Vamos a tratar, vamos a correr A ver, yo inicio primero, ¿sí? Está bien, inicia primero Sí, tío, ahí voy Ay, tío, ya Ah, cansado Pero hacer ejercicio Ay, sí que es bueno Gracias, tío, gracias Y tú, querido amiguito Dale gracias a Jesús Porque puedes correr y tener huesos fuertes Gracias por tu compañía en ese día Sí, amiguitos A todos ustedes Que la paz de Dios puede ser a cada momento en tu vida Yo soy Tony, el patito feliz Chao, chao Bendiciones Nos vemos mañana nuevamente Gracias Adiós Bye, bye Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!